Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un video de NU, y es que como ya lo sabíamos, la tasa de rendimiento de NU bajó en .25 y ahora está en 14.50 anual. Yo ya les había hablado sobre esto cuando NU compartió la tasa de rendimiento de las cajitas congeladas, no sé si ustedes recuerdan ese video, si no se los voy a dejar aquí. Pero en este video simplemente vamos a hablar sobre los rendimientos a la vista de las cajitas de NU, y es que en estos momentos se encuentra en 14.50 y dice Además tus cajitas NU seguirán disponibles 24.7, o sea cajitas a la vista con rendimientos a la vista y donde no necesitas comprometer tu dinero y ahora con un rendimiento anual del 14.50%. Yo considero que aún es una muy buena tasa de rendimientos para ser a la vista y dice tasa que podrás disfrutar del 24 de mayo al 10 de junio del 2024, entonces dos mesesitos prácticamente con esta tasa del 14.50. Y en la página oficial también ya nos ponen esta información que dice te damos transparencia y claridad, cajitas NU con rendimientos a la vista, tasa de rendimiento anual fija del 14.50%, el GAT del 15.60%, el GAT real del 11.25% Y la vigencia hasta el 10 de julio y como podemos ver monto mínimo de ahorro 0.01 centavos. Y en las cajitas congeladas también podemos ver ya que se encuentra disponible el plazo a 28 días con una ganancia anual total del 16.18% que es del 15 anual con interés compuesto, la ganancia anual total real del 11.81%, el plazo a 7 días, la ganancia anual total nominal del 15.72% y la real del 11.36%. Entonces ya es completamente oficial, ya se puede ver en la página oficial las tasas de rendimiento, pero algo que es importante es que en las tasas congeladas de NU el monto mínimo para poder congelar los recursos es de 50 pesos, valores calculados el 17 de mayo del 2024, la presente tasa es antes de impuestos, monto mínimo de ahorro 50 pesos y la vigencia hasta el 10 de julio. Entonces como podemos ver la tasa de rendimiento de NU a la vista comenzó en un 15%, después bajó al 14.75% y ahorita se encuentra en 14.50%, entonces ya lo sabes nuevamente bajó la tasa de rendimientos de NU y vamos a ver cómo responder las otras instituciones financieras, vamos a ver si bajan su tasa de rendimiento o si se mantienen. Espero les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima.